Bueno, vamos a comentarles que dos jueces de turno del ramo penal aceptaron la solicitud del Ministerio Público para que 44 integrantes del barrio 18 pues se queden ligados y sigan en prisión preventiva, esto por su presunta responsabilidad en la muerte de los cuatro monitores y el motín registrado, como ustedes saben, en el correccional etapa 2 en San José Pinula, el domingo precisamente a mediodía. Veamos. Los reclusos serán juzgados como adultos por los delitos de asesinato, asesinato en grana tentativa, plagio, secuestro y motín de presos. Cuando proporcionaron sus datos de identificación ante los juzgadores, indicaron tener edades de 18 a 28 años. Se localizó el cadáver de Dani Gugliel Alexander Chitumulco Lodge, aproximadamente a las 20.10 horas se localizó el cadáver de Leonidas Picón Ramírez, ambos fallecen a consecuencia de múltiples heridas en diferentes partes del cuerpo en el interior de dicho centro de privación, teniendo ustedes sometidos a su voluntad, manteniendo los cautivos y provocándoles durante ese tiempo lesiones en diferentes partes del cuerpo. El primer juzgador dijo que en esta primera fase del proceso hay indicios suficientes para que los procesados queden sujetos a una investigación penal. Cuatro personas perdieron la vida. Le recuerdo a los señores abogados que estas fotografías son indicios, que estas fotografías no las puedo obviar y que me demuestra hasta cierto punto la agresión de la cual fueron sujetas las personas que hoy se determina que han sido fallecidas. Al retomar el control de la correccional en el sector A se localizaron algunas armas con las cuales los reclusos agredieron a los monitores y se enfrentaron a los uniformados. Los cuales se localizaron en los mismos para hacer referencia armas hechizas, armas blancas, armas cortocontundentes, entre otras, las cuales, honorable juzgador, pues se documentaron, fijaron, embalaron y fueron remitidas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para las pericias correspondientes. El criterio del segundo juzgador es que los procesados siempre tuvieron la intención de provocar un daño mayor a sus víctimas. De ello, también fueron retenidos en contra de su voluntad, lo cual ya se indicó en esta resolución que se está dictando por el litro de plástico secuestro. Además de eso, fueron heridos en su cuerpo. Y debido a eso, pues el juzgador considera que la intención también era causarles un daño superior al que... Un supuesto integrante del barrio 18 indicó que no tenía ningún problema con ser investigado. Estaba de acuerdo con las decisiones de los jueces. Esperar, o sea, que ver qué pasa, o sea, que ver qué decisiones toma. O sea, que ya se dieron cuenta de nuestras peticiones y de lo que estamos pidiendo, que simplemente estamos pidiendo nuestros derechos, va, pero bueno, así que ya va a ser pensar de ellos y decisión de ellos, va. Los procesados fueron despojados de sus plenas de vestir. El MP impidió el secuestro de la ropa. Tenían manchas de sangre, posiblemente de las víctimas. Para julio de este año se discutirá si enfrentan un juicio por cuatro delitos.